El combate de 102 libros, ahí está como pueden ver a Neftalí Banega, el flaco, el flaco, el flaco, el flaco Isaías Ríos, de León, ahí de la colita con pantalosillo, negro con amarillo, camiseta, negra y amarillo este muchacho, de León, el mero, mero Oye, están los leoneses, están los leoneses, dicen cuando venimos a Managua queremos llevarnos la victoria siempre y ganarle a todos los leoneses Porque tenemos rivalidad, dicen los leoneses, oye, jajajaja Así que ahí está Isaías Ríos, este chaval, el flaco, flaco, flaco Este combate de 102 libros, este es un round de victoria, la de Besita, un round de Jeral Miranda Pérez, el compita Que está entrenando ya en el Nicaragua con Ramón, el chino, Gutiérrez, y le hacíamos lo mejor al compita Dele a Neftalí Banega, está ahí, el del Güembe, 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 Güembe Ante Isaías Rivas, Isaías Rivas Están dando la debida indicación del señor árbitro de estos muchachos Un round de Jeral Miranda Pérez, el compita, que estuvo enfermita, pero ya gracias a Dios se ha recuperado y está entrenando Aquí se está poniendo en muy buenas condiciones en el Nicaragua con Ramón, el chino, Gutiérrez Saludo a mi buen amigo Don Gerardo Pérez, que Dios le bendiga siempre Don Gerardo También a Don Justo Jiménez Dando a este muchacho Isaías Rivas a Neftalí Banegas Ahí a la izquierda, ahí Caso de este muchacho De Isaías Rivas a Leonés Hay problemas con el sonido, no sé qué pasó con el micrófono Estamos sin micrófono en el Nicaragua, hoy miércoles de boxeo Así que Neftalí Banegas versus Isaías Rivas Este combate en 102 libras Buscándolo, metiendo presión a este chaval, el del número 21, el del Güembe Ahí está Brittany González, la Barbie, apoyando a este muchacho A la camisa blanca Y la flacotira, 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 flaco, le dice Brittany, la Barbie González del Güembe Y la flacotira, flacotira, flaco, le dice a la Barbie Y la gancho, le dicen, pero ahí está Leonés Isaías Rivas, todo León con Isaías León puede ser abatido, pero nunca ha vencido Ahí son los leoneses Vándolo con la derecha, muy bien, abrumando a Leonés Ahí a Neftalí Banegas Miércoles de boxeo de Don Onofa Ramírez Ha finalizado este primer round Ahí está Neftalí Banegas Del Güembe, 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 Güembe Bueno, el Güembe ha venido seguido, ahora viene constantemente Y los del Güembe también son parte de la familia del Nicaragua, los del Güembe Aquí están todos los chavalos, los demoledores, los demoledores Ahí está Charlie, Charlie El hermano de Félix Alvarado, el flaco, el flaco, el flaco, el flaco Entrenador Ahí ya le dice ¿Qué pasó? Hacemos los ajustes Vamos, apurate, le dice Hacemos el cambio Ahí se guía Un round de Arlene Cortés Victoria a la de Besita Un round de Justo Jiménez Un round de Yana Miranda Pérez, el compita Un round de Edgar va quedando Papá de Bayron, el explosivo va quedando Un round de Winston López Winston López Un round de Unil Benavides Un round de Edward James, el rodito explosivo Céspedes Un round de Yadoz Cachamorro Yadoz Cachamorro, que Dios te bendiga Donde estés siempre Yadoz Cachamorro, mi buena amiga Telma Wilbur Trabando con ese reto de derecha este muchacho Isaías Rivas de León Así que León Viene constantemente también aquí al gimnasio Nicaragua A hacer muy bonitas presentaciones Los leoneses también Oye, buena derecha Muy bien, excelente Qué elegante Isaías Rivas con esa derecha Que le conectó a Neftalí Banegas Vox, dice el señor árbitro Un poquito más alto el caso de De Neftalí Banegas del Güembe Muy buena derecha De parte de Isaías Rivas El de León ahí A este muchacho A Neftalí Banegas Que bien puede trabajar la distancia Se ha metido mucho a trabajar el corteceo en corto Cuando él es más alto Y tiene más alcance de brazos Más rapidez Con sus manos Podría meterle ahí A este muchacho A Isaías Rivas Con la expectativa Ayer al mirante El Compita En un momento Vamos a ver aquí ayer En un combate Al Compita Ha finalizado este segundo round Amigos Último asalto El del Güembe El de la camisa blanca Con rojo Y ahí está Isaías Rivas El de negro Con amarillo Botines negro y amarillo Para el muchacho de León Buena derecha de parte Isaías Rivas Atacando a Neftalí Banegas Bravo Está el muchacho El de León Bravo Buen peleador No sé cuántas peleas Tendréis ahí Pero se ve que Un buen boxeador Vean cómo se le ha metido ahí Como Pedro por su casa Este muchacho A Neftalí Banegas El leonés Amigos Y ahí está Toda la gente del Güembe Apoyando Y toda la familia De Neftalí Le dicen Vamos 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 Neftalí Vamos Neftalí Trabajando al cuerpo Este muchacho De León Ahí A Neftalí Banegas Quiere decirle que Trabaja más golpes rectos Para el muchacho Del gimnasio del mercado Roberto Güembe No ha trabajado los ganchos Vamos Le dicen ahí A Neftalí Banegas Vaya Ya vieron Que está fallando El caso del del Güembe Por ahí está Félix Alvarado El ex campeón del mundo Viendo los combates Y aquí es donde uno ve Los talentos Para cuando Tenga otro paso En el boxeo De los muchachos En la derecha En el caso de Neftalí Banegas Se va a acabar el asalto En la izquierda De parte de Neftalí Banegas A este muchacho Ahí está Ahí arriba No le sabe La pelea En breve El fallo De los jueces Ahí está Neftalí Buen peleador De los muchachos Ahí arriba No sé qué es lo que comen Estos chavalas Pero son buenos Estos peleadores de León Comen algo Sólidos Hay tuanes siempre Súper Ahí están siempre los leoneses Están todos los de León Buen peleador Isaias 3-0 Victoria Amigos 3-0 Ahí están los leoneses Están Isaias Arriba La segunda pelea Porque ganan por 3-0 Los muchachos de León Oye ¿Qué tic? Ahí ya tic Gracias Buen combate 3-0 Oye Segunda pelea 3-0 Oye Ahí están los de León ¿Qué tic?